¿Qué tal chicos? Bienvenidos, buenas noches. Estamos en nuestra siguiente clase del nivel de Bachata 2x1. Con 2x1 me refiero a que vamos a ver pasitos que en teoría están sencillos, que podemos hacer de manera sencilla, pero que también podemos complicar con diferentes interpretaciones. Entonces, no te pierdas este video, vamos a intentar la primera parte y después lo vamos a unir con la secuencia pasada. De esta manera tienes una forma de ir complicando los pasitos y de hacer secuencias cada vez más largas. Mi nombre es José Luis y estamos en Astro Online. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es nuestro paso básico solamente para estar en el mismo canal. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a una cajita, pero ahora en vez de hacerla hacia adelante, la vamos a hacer hacia atrás. Piso 1, junto en 2, voy atrás en 3, muy importante, con la pierna izquierda y punteo en el tiempo número 4. Bien, recuerda, la cajita normalmente es hacia adelante, piso, junto y avanzo con la izquierda. Es lo mismo, pero ahora voy para atrás. Avanzo, junto y atrás y punteo. Perfecto. 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y básico. 5, 6, 7, 8. Perfecto. Otra vez. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Tap. En lugar de salir a mi básico, voy a hacer un lateral. Lateral, piso en mi lugar, regreso a mi lugar. 5, 6. 5, 6. Cruzo por delante 7 y punteo en el 8. Son solamente laterales. 1, 2, 3. Tap. 5, 6, 7. Tap. Para hacerte más fácil la vida, lo que vas a hacer es que el peso que está en medio, lo vas a llevar ligeramente hacia atrás, para facilitarte el trabajo. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Básico. 1, 2, 3. Nos vamos desde la cajita hacia atrás. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Tap. Puedes hacer el tap ahí o puedes juntarlo. Esto está a tu discreción. Ahora, el lateral, si lo quieren complicar en su versión un poquito más complicada, es haciendo un twist con la cadera y punteando exactamente atrás. Entonces, mi rodilla va de adentro hacia afuera en el 5. 5. Esto implica un giro desde la cadera. 5. Para que se vea chido, trata de disociar y que no se vea todo tu cuerpo con el movimiento, sino que se vea solo 5, 6, 7 y 8. O 8, como quieras. 5, 6, 7, 8. Desde el inicio. Paso básico. 1, 2, 3. Nos vamos a la cajita hacia atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. De aquí, para los que lo tienen complicado, o sea, para los que no tienen mucha experiencia, vamos a hacer otro lateral. 1, 2, 3. Y nos vamos al siguiente pasito. Aquí lo vamos a hacer todos parejo. Hacemos 5, punteo en el 6. Otra vez. 5, 6. 5, 6. Asiento y 7. Vuelvo a avanzar. Esto fue 5, 6 y 7. Otra vez. 5, 6 y 7. Para puntear en el 8. Una vez más. 5, 6 y 7, 8. Otra vez. 4, 5, 6 y 7, 8. Un poquito más lento. 5, 6 y 7, 8. Lo hacemos desde arriba. Abusados. Cambio de fila. 5, 6, base y 1, 2, 3. Nos vamos. Cajita hacia atrás. Y 1, olvides la cadera. Y 5, 6, 7 y chicos, los que ya les sale. 1, twist. 2, 3, tap. Controla al final. Para los avanzaditos. La vuelta es lateral. 1, 2, en mi lugar. 3, avanzo y frenas todo con el abdomen para controlar y puntear en el 4 y salir al 5, 6 y 7, 8. Eso es un poquito más complicado. Si no te sale, puedes inventarlo. Si no te sale, puedes hacer dos veces el mismo twist. Y de aquí. K, 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 I. Hasta allá. 5, 6, base y 1, 2, 3. Nos vamos desde arriba. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. A. 5, 6 y 7 y básico. 1, 2, 3. Lento. Vámonos. Y 1, 2, 3. Tap. 5, 6, 7. Tap. 1, 2, 3. Tap. 5, 6, 7. Tap. 1, 2, 3. Let's go. 6, vamos en inglés. And, cajita. Little box. To the side and back. To the side on 5. 6, cross over on 7. Tap on 8. Go ahead and turn. 1, 2, 3. Tap. Your core has to be engaged on 4. And then we go to the 5. 5. Wait. Tap on 6. And 7. And then tap again on 8. One more time. 5, 6. Basic. And 1, 2, 3. Let's go. 6, 7. And cajita. Little box. 3. Twist. 5, 6, 7. Prove the turn. 1, 2. In my place. Tap. 5, 6, and 7. Basic. 1, 2, 3. Vámonos. 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6. 7. Preparo. 1, 2, 3. 5, 6. Y 7. Ah. 1, 2, 3. Música, muchachos. Lo más importante de bailar bachata, chicos. Chicos y chicas. Aproba tu colita. Ya lo chiquitito para que estés más en control. Vamos a hacer nuestro paso básico de salsa, pero punteando. Esto se llama mambo. En la bachata dominicana se llama mambo. Paso básico de bachata. Y. Preparados. Hacemos nuestra secuencia. 5, 6. Vamos con la de hoy. Venga. Cajita. Twist. Y. Twist preparo. Giro. Y. K. 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 Y. Vuelve a flexionar para hacer el acento del básico. Primera parte. listos. ¿Lisos? Vámonos. Cajita hacia atrás. Twist. Y. Twist. K. 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 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Preparados. Vámonos. Flip. In.�ото. Giro. Y. K. 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 Y. Vámonos. colorful.åtote Maryland. Vámonos, cajita, twist y cruzamos, cruzamos y giramos, 5, 6 y 7. 1, 3, se va, y ca, 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 perfecto, última vez, 5, 6, vamos a la cajita. 1, 3, se va, y ca, 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 ca. Nuestra segunda parte del día de hoy va a ser el pasito que practicamos hace rato, que es el mambo. Se le llama mambo en la bachata, pero es un pasito de salsa. Es un pasito de salsa y la diferencia con la salsa en realidad es que se puntea en el 4 y en el 8. Y queremos hacerlo muy pequeñito y que se vea este movimiento de la cadera para que se entienda que es bachata. Esto lo podemos hacer en pareja dominicana para que se vea muy tradicional. Entonces, el mambo. Hicimos nuestro 5, 6 y 7 y suavecito adelante, punteo, suavecito hacia atrás, punteo. ¿Queda claro? Adelante, punteo, atrás, punteo. No olvides el vaivén. Vaivén, suavecito con la cadera. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien. Hicimos el último pasito de la secuencia que ya tenemos. 5, 6 y 7, el mambo. 1, 2, 3, A. 5, 6, 7, A. Y nos vamos ahora así a moderna. Vamos a ir. 1 y 2 y 3, TAP. Movimiento sincopado. Adelante y adelante. 1 y atrás y atrás. 2 y adelante. 3, punteo, atrás. Excelente. Sencillo. Hicimos mambo. 1, 2, 3, A. 5, 6, 7, I. 1 y 2 y 3, A. 4. Viene con toda la velocidad. 1 y 2 y 3, 4. Como el último es lento, lo hacemos también lento y modulamos la velocidad. Que no se vea. 1 y 2 y 3. Si no se vea, 1 y 2 y 3. Le damos un poquito más de avance. Hacemos desde el mambo. 7 y 1, 2, 3, A. 5, 6, 7, I. 1 y 2 y 3, 4. Ahora muy sencillo. Bajamos velocidad y vamos a puntear afuera. 5, punteo adentro en 6. Repito eso. 5, 6, estiro para atrás, 7 y punteo, 8. Muy sencillo. Vamos hacia adelante en el sincopado. 7, 8. 1 y 2 y 3, 4. 5, 6, 7 y tap y 1, 2, 3. Mambo. 6, ahora. 1, 2, 1, A. 1, 2, 1, A. 1, 2, 3. Nos vamos desde el mambo. 7, suavecito adelante, suavecito atrás. 5, pasos. 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7 básicos. 2, 3. Desde arriba, la cajita, venga. Cajita, 2, 3. El twist. 5, 6. El twist y gire. 1, 2, 3 y 5, 6. El mambo. 1, 2, 3, 5, 6. Ahora. 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ahora. ¿Se te complica mucho el sincopado? Si se complica mucho, va a ser un básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En su versión simple sería. Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y básico. Muy bien. Reinicio. Cajita. 1, 2, 3. A, 6, 7. 1, 2, 3, 5. K, K, K. El mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, y 2, y 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. El último se hace en un pequeño slide. Y básico. 1, 2, 3. Lo hacemos como sigas aquí porque falta una tercera parte y comenzamos. 5, 6, básico. Me encanta la bachata tradicional. Te voy a hacerlo pequeñito y mueve la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. ¿Listos? Vámonos. Majado. Twist. A. Mambo. Suave. Sin topado. A. A. Un. ¡Ay, qué rico! Vámonos. Y. Y. K. K, 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 K. El mambo. U. K. Sencillo aquí. K, 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 I. U. ¡Vámonos! Cajita. A. K, 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 K. Mambo. Mambo. K, 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 K. Y. Ahí la regué yo, pero no importa. Tú sígueme cómo va. ¡Una vez más! ¡Vámonos! A, A, A. U. U. Luzo. Tres. Sa, 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 sa. U. Bien desincopado. Un, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, y un. Una vez más. ¡Vámonos! Y. Al ladito. Sa, sa. Me encanta. Un, K, K. K, 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 K. Mambo. Suavecito. Ahora sincopado. Un, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, un. Perfecto. ¡Seguimos! Tercer pasito. Este pasito ya vamos a terminar. Solamente son, son siete nada más. Terminando el paso de sincopado, nos hicimos nuestros live. Vamos a hacer un caballito. El caballito va así. Puro sincopado. Un, y dos, y tres, cuatro. Similar a esto. Pim, 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 ah. Pero el movimiento es el de no rompas más. El movimiento es abro, piso, abro, piso, abro, piso, abro, piso. ¿Ok? El movimiento es un, y dos, y tres, y cuatro. Lo voy a hacer tres veces. Un, y dos, y tres, y luego punteo, cuatro. Otra vez. Siete, y. Un, y dos, y tres, cuatro. El chiste del caballito es hacerlo muy pequeño y hacerlo casi casi con la puntita y empujando la pierna que se va para que nuestra cadera salga. Ahí. Cuando empujo, estiro la pierna, la cadera sale hacia el lado opuesto. Entonces, a ver si se ve. Siete, y. Un, y dos, y tres, cuatro. Ese es el caballo. Otra vez. Vamos a hacerlo en diagonal porque venimos de aquí. Cinco, seis, siete, y nos vamos hacia allá. Un, y dos, y tres, y preparo en cuatro para girar hacia atrás. Cinco, seis, básico. Uno, dos, y tres. Ese último fue solo para volver a mi lugar de inicio. Fue una vuelta hacia atrás. La misma vuelta derecha. Pero de adelante hacia atrás. Abusado. Nos vamos desde el caballito. Siete, diagonal, flexiono y empuja. Un, empuja. Dos, tres, lento cuatro, preparo. Cinco, seis, básico. Uno, dos, tres. Completo, cajita hacia atrás. Uno, dos, tres, switch. Pa, 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 y otra vez. Un, dos, tres, me voy. Sa, ca, 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 el mambo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, sincopado. Un, y, dos, y, tres, cuatro, cinco, seis, caballito. Un, y, dos, y, tres, a, cinco, seis, básico. Uno, dos, tres, pa, otra vez. Si se puede. A, cajita para atrás. Twist. Sa, sa. Twist. Giro para la derecha. Cinco, seis, y siete. El mambo. Uno, dos, tres, cinco, seis. Sincopado. Un, y, dos, y, a. Un, a. Seis, ca, y, ta. Un, 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 ta. Cinco, seis, siete, y básico. Tengo la preocupación de que nos salga a esa velocidad, por lo tanto voy a hacerlo una vez más en Phantom Super Slow Motion para que no tengas ninguna duda. La última y nos vamos con la música. 5, 6, básico, 1, 2, 3, vámonos. Cajita, piso para atrás, punteo, al lado, sencillo, 3K, piso, puedo girar o puedo no girar, solamente hacer un lateral, 5, pum, pam, pam y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 y 2 y 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. La clase pasada comenzamos con una vuelta con el bajo, pum, 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 pum y luego cajita, 2, 3, luego 5 y 7 y 8. Y vamos adelante, 1 y 2, 3, body roll, 5, 6, 7, hacíamos 1, 2, 3 y luego sa, 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 1, 2, 3. Entonces vamos a integrarlo todo junto, desde el inicio, paso básico, 1, 2, 3, tap, vamos a la vuelta con el bass, 1, 2 y 3, 4, samba, 5 y 6 y 7, tap, cajita. 1, 2, 3, 4, espero, 5, 6 y 7 y 8. Otra vez, 5, 6 y 7 y 8. Ahora, hacia adelante, con la guitarra, con los bongos, cu, cu, pa, cu, pa, pa. De lado, pa, pa, pa y a. Abajo y arriba, zoom, pa, pa y a. Y luego el body roll, 5, 6 y 7, 8. Básico y saco el piecito, 1, 2, 3, preparo 4 y ahora vuelta en 5, pa, 2, 5 y 6 y 7 y 8. Piso punta, piso punta, piso punta, así. 5 y 6 y 7 y 8 y 1, 2. En lugar de hacer el básico, voy a irme ahí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Suave, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Suave, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 y 2 y 3. A, 5, 6, 7, cu, cu, pa, cu, pa. 5, 6, básico, 1, 2, 3. De nueva cuenta, una vez más. 5, 6, básico, 1, 2, 3. Me voy, primera parte, clase pasada. U, A, A, I, K, cu, 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 pa, I. 1, 2, 3, pa. Pa, 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 pa. 1 y 2, 3, pum, pam, pam. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 y 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ka, 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 ka. Suave, mambo, 3, 5, 7, sincopado, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, caballito, cum, 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 5, 6, 7 y. A ver si me confundo. Música más. 5, 6, 5, 6, básico. Me necesito de la colita, no lo olvides. Desde el inicio, lo vamos a hacer todo junto. 5, 6, vamos. K, 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 K. O, 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 o Ah, A, I, K, 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 K. O, 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 twist, giro. K, 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 K. O, Ah, o, ah. Sincopado. O, 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 A, O, ah. cabellitos muy bien no me equivoqué básico preparados vámonos veis cajita ahora lento ahora sincopado ahora cajita atrás twist y giro y voy para el lado al frente twist y giro 5, 6 y va el mambo ahora 5 para adelante pa atrás cajita digo el caballito 5, 6, 7 1 última vámonos última y le aumento la velocidad perdón ahora sí y a a cha 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 y 1 ahora lento a a a 1 2 3 pa 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 y 1 5 para 2 ca 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 cajita atrás twist por delante twist giro 5, 6 y vamos a mambo ahora sincopado adelante y atrás ca a a caballito aumentamos velocidad Más pequeño, mientras más rápido, más pequeño, listos, vámonos, 1, 2, 3, a, a, un, ca, 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 un, atrás, un, a, un, ca, a, suave, suave, venga, chicopado, un, pa, pa, ca, caballito, a, un, tres, cinco, siete, un, tres, cinco, seis, siete, ¡Un, tres! ¡Uh! ¡Qué bueno estuvo eso, chicos! No olviden que lo que estamos haciendo es una fusión entre la bachata tradicional dominicana, algunos pasitos que aprendimos de Sammy el Mágico, con los pasitos de bachata moderna y bachata sensual que pueden encontrar con Daniel y Decide o con Ataca y con la alemana. Estuvo cansadito. Obviamente la clase no es completa, la idea es que ustedes puedan repasar y practicar. Allá pueden medirle la velocidad al video, pueden regresarlo y pueden verlo cuantas veces sea necesario para que ustedes lo dominen y les salga a la perfección. El próximo video vamos a agregarle un poquito más. Recuerda que no te pierdas los capítulos de estos videos para que puedas seguir el ritmo y al final tengas toda la secuencia completa. No te pierdas la lista de VIPs que son la gente que nos ha estado apoyando en el paquete de 10 dólares mensuales. Lo único que tienes que hacer para salir ahí es incrementar tu pledge a el paquete VIP. Gracias a todos, por supuesto, los que nos apoyan. Recuerden que ya tenemos clases en vivo. La próxima semana toca bachata, así que esténse pendientes de la clase de bachata en vivo los días martes y jueves a las 8 de la noche. De este lado nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todo lo demás. Y no olviden que el catálogo de videos está en nuestra página web astrosalsa.com.mx por aquello de que los videos son luego un poco difíciles de encontrar en la plataforma de Patreon. Mi nombre es José Luis y es un placer estar en su casita. Muchas gracias. Cuídense por favor, quédense en casa que ya pronto salremos de esto. Y si no, seguimos con ustedes con muchas ganas para bailar con Astro Online. Muchas gracias.